Música Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy el HUSY y os trae un nuevo video donde vamos a ver unas imágenes que han salido nuevas en el trailer de la Six Invitational que como ya sabéis comienza el 16 y acaba el 18 vamos, las finales son del 16 al 18 y podréis seguirlo a través de Twitch en su Twitch oficial de Rainbow Seed lo dejaré por aquí abajo por si no sabéis cuál es y se ven unas imágenes muy interesantes que las vamos a ver ahora mismito que son estas que estáis viendo, vamos, imágenes las voy a poner en el cachito de vídeo intentaré ponerlo a cámara lenta y como lo estáis viendo son los dos nuevos agentes son Lion que se llaman Lion y Finca, los dos nuevos agentes, el francés y la rusa como estaréis viendo lleva un traje antirradiación, antirradiactivo y poquito más se puede apreciar, bueno si lleva aquí un simbolito detrás en la espalda en la mochila y si pasamos un poquito más adelante nos encontraremos con dos chavales, bueno se ven tres de mediana edad por decirlo así, treintañeros parecen uno que se sienta que parece ser, parece ser el nuevo agente el francés, como no, a Ash, que por cierto muy guapa podemos ver a Ash ¿y quién es el otro? ¿quién es el otro chavales? que no lo hemos visto nunca esa cara pues chavales parece ser que es Thermite ¿por qué digo que es Thermite? si os fijáis en las manos las tiene vendadas al igual que el personaje es decir, tiene toda la pinta de que este chaval de aquí es Thermite y como vemos lleva también una máscara antigada el otro allí se sienta tranquilamente, todo gustico el francés, el lío vamos, parece que es el francés pues es que sea Tachanka, ojo, es que puede que sea Tachanka y no sé qué me da, no sé qué me da que esto es un tráiler que todavía no hemos visto que parece ser que se va a mostrar mañana es muy probable que este tráiler completo lo veamos mañana pero bueno, no quiero predecir nada o sea, pero mi bola de cristal me dice eso que mañana lo veremos así que nada chavales, esto es un vídeo cortito para que veáis estas dos imágenes y que me digáis qué opináis de este vídeo vamos, del nuevo operador, lo poquito que se ve de la cara de Thermite que vamos, segurísimo que es Thermite y la Ash, que es muy guapetona ella así que nada chavales, dejadme en los comentarios qué opináis dejad un buen like suscribid a aquellos que no estéis y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta otra!